Hola Vino Nuevo, que deleite poder conectarnos de nuevo para la oración el día de hoy. Quiero animarte en lo que estamos arrancando esta oración. Ve invitando a tus amigos y a tus redes de grupos en casa, tu red, como igual tus amigos. Mándales ahora la oración, les hey, nos estamos conectando en vivo para la oración, sea en Facebook, YouTube, como en Vino Nuevo. Al igual te quiero animar, ponte activo en los chats, si hay algo por lo cual quieres orar, pon tu petición de oración, estamos tomando las peticiones y orando en la semana por ti, tu familia, tus peticiones de oración. Puedes enviarnos todas tus peticiones por ese medio, al igual enviarnos a hola, h-o-l-a, arroba, vino nuevo, punto com. Bien, entonces espero ya estar algo de tiempo para invitar amigos a la oración. Quiero animar, hoy vamos a estar orando con pasión, y le hemos pedido a todo el equipo pastoral que oren con un poco más de injundia, igual como los líderes de alabanza, para que le entren también ahí donde estás en tu casa, tal vez estás en el auto, se vale gritar, vamos a orar hoy, clamar a Dios por nuestra ciudad, nuestras ciudades, y a nuestros trabajos, nuestra salud, nuestra familia, vamos orando de una vez más lejana. Dios, te agradezco por la oportunidad de estar en tu presencia esta tarde. Te agradezco por tu amor y tu gracia sobre nosotros. Te agradezco por todas las personas que están viendo ahora. Te agradezco por toda la gente que nos está conectada con nosotros ahora. Pido que derrames tu espíritu sobre cada uno, de manera que puedan sentir tu presencia ahora. Yo oro este día, que puedan crecer en el sabiduría y el conocimiento de ti, igual en el amor de ti, Dios. As they deepen their love for your word. Y en lo que empieza a profundizarse en nuestro entendimiento por tu palabra. Open the eyes of their hearts, Jesus. Abre los ojos de nuestros corazones. And help them see you more clearly in their lives. Y ayudanos verte más claramente en nuestra vida. Give them wisdom and revelation to leave passionate in public for you. Danos sabiduría para vivir con una pasión y con una pasión por ti, Dios. We have but one life to leave for you, God. Tenemos una vida por la cual vivir para ti. So help us not to live in fear. Y ayudarnos no a vivir por temor. But in and through your love. Pero en y a través de tu amor. Help us to see with your eyes. Ayúdanos ver a través de tus ojos, Dios. Help us to trust in you. Ayúdanos a confiar más en ti. And know you better. Y conocerte aún más. Help us to keep our eyes focused on you. Ayúdanos a tener nuestros ojos enfocados en ti. And help us to surrender our life completely to you. Y ayúdanos a entregar nuestra vida completamente a ti, Señor. For your glory. Por tu gloria. Move power powerfully through us, Jesús. Muévete de una manera poderosamente a través de nosotros, Jesús. Quiero orar hoy. Primera de Pedro 4.2. Nos dice Pedro esto. Dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Y luego dice, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Vamos hablando, Dios, pon en nosotros una pasión por hacer tu voluntad. Dios, tu voluntad por sobre nuestro temor. Tu voluntad por encima de nuestro nivel socioeconómico. Tu voluntad a pesar de nuestra circunstancia. Te pedimos, Padre Santo, pon en nosotros una pasión por ti. Dios, vivimos un pasado de pasión que tal vez, Dios, no era de provecho. Y, Dios, dejamos eso atrás. Dejamos atrás, Dios, aún los, 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 la lujuria del pasado, Dios. La lujuria por el dinero. La lujuria por propiedad. La lujuria por un sueño de más americano. O un sueño de mayor, Dios, dinero. Te pedimos, Padre, pon en nosotros un sueño y una pasión por hacer y cumplir tu voluntad. En nosotros, Dios, y en cada persona. Te pedimos, Dios, pon convicción en nuestros corazones, Dios. Convicción por hacer tu voluntad. A pesar de lo que gobiernos digan. A pesar de lo que la sociedad, Dios, y la gente nos quiera empujar, impulsar a hacer. Hacer tu voluntad. Te pedimos, Dios, pon fuego en nuestra vida por hacer tu voluntad, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo salvado, gloria al Santo Espíritu. Al tercer amanecer todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó y la iglesia comenzó por su espíritu nación. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre y la iglesia comenzó por su sangre. Por su sangre y por su nombre. Libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido. No resucristo ha vencido. No resucitó con Él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo salvado. Amado, gloria al Santo Espíritu, rey de reyes, nadie hay como tú, oh nadie como tú, Dios, gloria al Padre nuestro Dios. Gloria al Hijo y Salvador, gloria al Santo Espíritu, rey de reyes, nadie hay como tú, oh nadie como tú. Hola familia, queremos compartirte del Evangelio de San Juan, capítulo 16. Jesús les está comentando a sus discípulos que las condiciones van a cambiar, las situaciones van a ser diferentes, que van a encontrar problemas. Yo lo asimilo como lo que hemos pasado en este tiempo, donde las últimas semanas han sido cosas diferentes, que no nos imaginábamos. Pero veamos lo que dice el versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, les dice. Yo he vencido el mundo. Esta es una gran verdad y muchas veces creemos las noticias, la televisión, los comentarios que escuchamos y la palabra de Dios no la creemos de la misma manera. ¿Por qué no declaramos en esta tarde estas verdades y las hacemos nuestras para nuestra vida? Así es, Padre. En este momento, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Padre, nos invada y nos llene, Señor, que nos dé sabiduría, Padre, para poder nosotros afrontar las dificultades, Señor, de la manera correcta, Padre. Te pedimos que quites todo pensamiento erróneo, equivocado, que quiere venir, Señor, a disfuminar, Señor, tu palabra de nuestras vidas, de lo que nosotros creemos y confiamos, Señor. Pon en nuestros pensamientos tus pensamientos, Padre, que sean pensamientos de vida, pensamientos de gozo, Señor, pensamientos, Señor, que podamos nosotros creer, Dios, en lo que dice tu palabra diariamente, Señor. Que pongamos por obra lo que hemos aprendido, Señor, que no seamos nada más, que escuchemos nada más tu palabra y no hagamos nada, Señor, sino que podamos, Señor, venir y salir triunfantes, Señor, y creer en lo que tú nos has prometido, Señor. Gracias te doy porque tú nos das paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, a nuestros corazones, que nos inyectas, Señor, de esa paz sobrenatural, Dios, que nadie puede entender que solo tú la puedes dar, Padre. Gracias te doy porque así, Señor, nosotros saldremos vencedores y podremos afrentar las adversidades, Señor, de la manera triunfante porque tú eres nuestra roca, Señor, tú eres nuestra salvación y en triqueemos, en tri confiamos porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo todo lo podemos, papi. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo venga a revelarnos, Señor, tu carácter de triunfador, de vencedor sobre cualquier situación que estamos pasando, Señor, Dios. Tu palabra lo dice, nosotros lo creemos, lo hacemos nuestro en esta tarde, declaramos, Dios, que aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas económicos en nuestros trabajos, en nuestra familia, tú ya has vencido, Señor, y declaramos, Dios, que por medio de ti, tú nos has hecho vencedores sobre todas estas cosas, Señor, Dios. Padre celestial, creemos esta verdad, Señor, la guardamos en nuestro corazón, Señor, y confiamos, Padre, plenamente en ti, Señor, que tú nos darás la victoria, que tú, Señor, estarás con nosotros a cada paso, Dios, sin importar por lo donde vayamos cruzando, Señor. Que tú estarás con nosotros a cada momento. Declaramos que tú eres el rey de nuestra vida, que tú eres el centro de nosotros, el centro de nuestra casa, de nuestra familia, Señor, y que sin importar lo que venga, Señor, nosotros estamos confiados en ti, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres rey en este día, Padre celestial. Amén. ¿Por qué no nos acompañas a seguir orando? Queremos en esta tarde empezar a orar sobre la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y yo te animo a que no solo te quedes sentado en tu sillón viendo esta transmisión, sino que tú te levantes, que tú te inquies, que tú te arrodilles delante de la presencia de Dios y tomes este tiempo como un tiempo personal, donde el Espíritu Santo quiere llenarte, donde quiere hablarte, y a medida que nosotros sintonizamos nuestro oído para poder escuchar, Dios nos va a dar la guianza que necesitamos en medio de estas situaciones. Yo te animo a que nos acompañes a orar y que no solo lo veas, sino que de verdad dejes que el Espíritu Santo te hable. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas sensible a escuchar tu voz, que a través de esta transmisión gente pueda ser tocada, Señor, y llena de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos inquietes a buscarte más que nunca, Señor, que aprendamos a tener oídos abiertos para escuchar tu voluntad, Señor, que no seamos guiados por la incertidumbre que vivimos en esta situación, Señor, sino que seamos guiados por tu amor, por tu paz, Señor, por tu gobierno en nuestras vidas, Señor. Eso es lo que necesitamos y anhelamos cada uno de nosotros. Necesitamos tu intervención divina en nuestras vidas, Señor, el toque de tu Espíritu Santo obrando, no solamente en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Señor, llena nuestra boca de alabanza, llena nuestra boca para hablar con poder tu palabra, Señor, y proclamar tu nombre en todo lugar y en todas circunstancias sobre nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por los milagros que tú de antemano ya estás sobrando a través de esta transmisión, Papá, en el nombre de Jesús. Padre, también queremos, Dios, como dice tu palabra en jueces, Dios, que el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Queremos eso, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. Que tú te apoderes de nosotros, Dios, que tú te apoderes de nuestro corazón. Padre, que tú inundes, inunda nuestras vidas, inunda nuestro ser, Espíritu Santo. Espíritu Santo, anhelamos de ti, anhelamos que tú vengas sobre nuestras vidas, que tú vengas sobre nuestros matrimonios, que tú vengas sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, Espíritu Santo. Te anhelamos, anhelamos que tú desciendas, anhelamos que tú te derrames, Señor, sobre cada uno de nosotros. Padre, que tú vengas con poder, Dios, sobre la iglesia también. Oh, Espíritu Santo, anhelamos más de ti, anhelamos, Señor, Padre, que tu Espíritu del Señor venga sobre nosotros con poder, Dios, así como lo mencionas, que venías sobre Sansón, Dios. Que tu Espíritu Santo venga con poder, Señor, sobre nuestras vidas. Oh, Padre, para poder enfrentar situaciones, para poder, Señor, tomar decisiones, Señor. No solamente hacerlo, Señor, por nuestra propia voluntad, sino que sepamos escucharte a ti, Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, anhelamos un mover sobrenatural tuyo, Padre. No nada más escuchar lo que ha pasado anteriormente, sino anhelamos, Señor, en este tiempo, Padre, que la gente que nosotros necesitamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Dios, que tú, Dios, nos llenará, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay muro que no quites, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Lea, persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, cuán hermoso es nuestro salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro salvador. Oh, cuán hermoso es nuestro salvador. Oh, cuán hermoso es nuestro salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Mu 안� transmitted. Corinaicia, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro salvador. Señor. Te adoramos a ti, solo a ti Aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti Aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti Aliento en mi ser, te adoramos a ti Aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra Visibles e invisibles, sean tronos, dominios principados o autoridades Todo fue creado por medio de Él y para Él Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten Y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es el principio, el primogénito de entre los muertos Para que en todo Él sea preeminente Señor Jesús, te amamos en esta noche Señor, queremos conocerte, Jesús Queremos una revelación de ti, Cristo, más y más en nuestras vidas, Señor Yo pido en el nombre de Jesús por tu iglesia, Señor Que tú levantas la mirada de tu iglesia, Señor Y que tú revelas a nuestros corazones más y más la persona de Cristo, Señor En el nombre de Jesús, que seamos, Señor, imitadores tuyos, Señor Que seamos, Señor, llenos de tu palabra, Señor Llenos de tu poder, Señor Señor, necesitamos más que nunca más de tu presencia en nuestra vida, Señor Bautiza tu iglesia, Señor Y, Señor, que tu iglesia ande, Señor Como es digno, Señor De ser seguidores de Cristo, Señor Que tu iglesia, Señor Sea luz, Señor En este mundo, Señor Señor, te necesitamos, Señor Haznos más como tú, Señor Tú nos has dado todo Tú has comprado la victoria Señor, ahora pido que tu iglesia Levanta y toma esa victoria, Señor Y ande en él En el nombre de Jesús, te pido, Señor Gracias, Señor También la palabra dice en Colosenses 1, 19 Por cuanto agradó al Padre Que en él habitara toda plenitud Y por medio de él Reconciliar consigo mismo todas las cosas Tanto sobre la tierra como en los cielos Habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz A ustedes también Aunque en otro tiempo estaban apartados Y eran enemigos Por tener la mente ocupada en las malas obras Ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico Por medio de la muerte Para presentar los santos Sin mancha E irreprensibles Delante de él Señor, te damos gracias Que tú nos has trasladado Te damos gracias Que en otro tiempo Estábamos alejados de ti Pero tú nos has rescatado Señor, no hay nada imposible para ti Tú eres fuerte Y poderoso Eres redentor Señor, tú eres salvador Tú eres Dios poderoso Y eterno Tú eres Padre Tú eres Señor Nuestro Dios Nuestro Salvador Padre, tu palabra nos llama A no temer en este tiempo A confiar en ti Señor Y si nos pudiste salvar Y rescatar en este momento Confiamos en ti Que nos sostendrás Y que tu nombre sea glorificado Te pido Señor Que traslades a personas De las tinieblas a la luz Señor En el nombre de Jesucristo Bendice a tu iglesia Y levanta a tu iglesia Señor Y te pido que alcances A los perdidos en este tiempo En el nombre de Jesús Amén Vamos a leer ahora Salmo 112 Y dice así Alabado sea el Señor Qué felices son Los que le temen al Señor Y se deleitan En obedecer sus mandatos En medio de un mundo Lleno de temores Hoy en día Por la pandemia Por falta de trabajo Por enfermedad Incertidumbre En los medios sociales Vamos a pedir que Nos llenemos de un temor Reverente De Dios Que Él sea el centro De nuestra vida Que dependamos de Él No de las cosas Que el mundo dice Y que Dios venga Y tome ese control Padre En el nombre de Jesús Te pedimos Señor Que Señor Danos un temor Señor Santo y reverente Para ti Que te honremos Padre No queremos Señor Que nada Ningún temor Señor De este mundo Señor Este por encima de ti Padre Queremos que tú Señor Vengas y gobiernes Que tú vengas Señor Y hagas de nosotros Hombres y mujeres Señor Jóvenes Señoritas Señor Que te honremos Con todo nuestro corazón Que también Señor Aprendamos a obedecer Tus mandatos Señor Que nos deleitemos Que no sea algo Señor Un peso Sino un deleite Señor El obedecerte Que traiga gozo Y alegría Porque eso es lo que Dice tu palabra Que felices son Los que te temen Señor Y obedecen tus mandatos Y no solamente eso Padre Sino la promesa Que dice enseguida Que es Sus hijos Tendrán éxito En todas partes Padre Creemos esa palabra Nuestros hijos Señor Te temerán Señor Amarán tu palabra Señor O la obedecerán Y Señor Prosperarán en todos Sus caminos Padre Ellos son Tuyos Te pertenecen De nadie más Señor Señor Declaramos que nuestros hijos Señor Te van a servir Todos los días de su vida Padre Y en todo lo que van a hacer Van a Que van a emprender Señor Sea Señor En un trabajo secular O en ministerial Señor Van a tener éxito Lo declaramos Señor En el nombre de Cristo Jesús Si Señor Y te queremos pedir perdón Por cualquier Espíritu de apatía De flojera espiritual De conformismo Señor Cualquier indiferencia Por parte nuestra Señor Que nos ha Distanciado En nuestra relación contigo Te pedimos Que tú nos perdones Señor Padre Queremos ser personas Que aman tu nombre Que temen a tu santidad Porque si bien eres un Dios bueno También eres un Dios santo Señor Y queremos que como padres Hombres Mujeres Que guían un hogar Como jóvenes y señoritas Padre Podamos vivir como a ti te agrada Señor Padre Porque más que el éxito Que se nos puede ofrecer En este mundo Queremos adorarte a ti Que eres nuestro todo Queremos exaltarte En nuestra manera de vivir Nuestra manera de pensar Nuestra manera de conducirnos Por eso es que te pedimos Que repose sobre cada uno de nosotros Tus hijos Tu iglesia Un temor por ti Señor Que podamos ser como un olor fragante Que sube delante de ti Cada vez que te buscamos Que buscamos tu rostro Que amemos tu palabra Señor Y te encontremos en ella Señor Gracias porque en este tiempo Tú has hecho una pausa Para acercarnos a tu corazón Señor te amamos Te adoramos En el nombre de Cristo Jesús Amén Familia vino nuevo Hoy queremos exaltar a nuestro Dios Levantar su grandeza Me encanta la oración de Neemías Ante una crisis nacional Él empieza su oración diciendo Te ruego Oh Señor Dios de los cielos Fuerte Grande Temible Que guarda el pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Vamos hoy exaltando La grandeza de nuestro Dios Señor Venimos hoy A declarar Que tú eres el Rey de Reyes El Señor de Señores Señor Declarar Que tú gobiernas Sobre los cielos Tú gobiernas Sobre la tierra Señor Tú eres Dios Exaltado Y glorioso Señor Todo está En tus manos Señor Tú nos sostienes Al mundo entero En la palma de tu mano Tú cuidas De nuestras vidas Amén Padre te damos Gracias Señor Porque tú nos recuerdas Que tú eres Señor El Dios Todopoderoso Tú nos dijiste Señor En Deuteronomio 7 9 Dijiste Conoce pues Que Jehová tu Dios Es Dios Dios fiel Que guarda El pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan Sus mandamientos Hasta mil Generaciones Padre te damos Gracias Señor Porque tú eres fiel Porque tú eres Un Dios Portentoso Porque Señor Tú Tú creaste El universo Y lo tienes En la palma De tus manos Y Señor Nada 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 Señor Es mayor Que tú Señor Tú ocupas El lugar Más grande En nuestras vidas En nuestros corazones Y en nuestras mentes Señor No nos ocupa Más La situación Actual El temor Ni la preocupación Señor Sino tu grandeza Y tu fidelidad Y tu señorío Señor Que tú eres Digno de ser Exaltado Sí señor Sabemos que nuestras vidas Están en tus manos Manos capaces Señor Que tú aún sabes El número de cabellos Que tenemos En nuestra cabeza Y señor Tu palabra dice Que ni un gorrión Ni un pájaro Cae del cielo Sin que tú O Dios Estés consciente De ello Te damos gracias Que podemos confiar En tu Bontad Señor Tú eres el soberano Tú eres el rey De reyes Tú eres el señor De señores Tú eres inmortal Que habitas En luz inaccesible Señor Gracias Gracias Que podemos confiar En ti Plenamente Señor Que el que guarda Israel Nunca duerme Nunca sueña Señor Tú no estás Ausente El día de hoy De nuestras vidas Sino que estás Presente En nuestras vidas Y padre No nos permitimos Señor A nosotros mismos Nos decimos A nosotros mismos Escucha alma mía Inclina tu oído A Jehová Porque él es grande Y poderoso Señor A ti Nos rendimos Y señor Declaramos tu señoría En nuestras vidas Padre Las voces Que vemos Que escuchamos En televisión En las noticias Padre No hablan Más que tú Tus decretos Señor Son para siempre Y señor Tu palabra No va a caer vacía Sin hacer aquello Por lo que tú Tú la enviaste A hacer Señor Tú eres Tú has dicho Y así se hará Y señor A ti Señor Nos rendimos Y a ti Te glorificamos Porque tú Eres nuestro Dios Amén Tú eres nuestro escudo Fuerte Tú eres nuestra torre Fuerte A quien corremos Señor Tú eres nuestro protector Tú eres nuestro sanador Tú eres nuestro proveedor Tú eres nuestra paz Tú eres Oh Dios Nuestro pastor Y nada nos faltará Ponemos nuestras vidas El día de hoy En tus poderosas manos Y te glorificamos Oh Dios Por lo grande Y poderoso Y potente Que tú eres El día de hoy Amén Signo y santo El cordero Inmolado en la cruz Nuevo canto Levantaremos Al que en su trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue, quién es Y quién vendrá La creación te canta Oh sana el gran yo soy Eres mi todo Y yo te adoraré Tan grandioso Tan grandioso Un solo decir Jesús Un solo decir Jesús Cristo tu nombre es grande Fuente inagotable Tu misterio glorioso Tu misterio glorioso es Santo, 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 santo Dios todopoderoso ¿Quién fue, quién fue, quién es Y quién vendrá La creación te canta Oh sana el gran yo soy Oh sana el gran yo soy Eres mi todo Y yo te adoraré Te adoraré Te adoraré Sí, Señor Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue, quién fue, quién es Y quién vendrá La creación te canta Oh sana el gran yo soy Eres mi todo Y yo te adoraré Buenas tardes familia Quiero leerles este versículo En Efesios 3, 14 Y es Pablo Orando por crecimiento espiritual Y dice Cuando pienso en todo esto Caigo de rodillas Y elevo una oración al Padre El creador de todo lo que existe En el cielo y la tierra Pido en oración Que de sus gloriosos E inagotables recursos Los fortalezca con poder En el ser interior Por medio de su espíritu Entonces Cristo Habitará en el corazón De ustedes A medida que confíen en él Echarán raíces profundas En el amor de Dios Y ellas Los mantendrán fuertes Espero que puedan comprender Cómo corresponde A todo el pueblo de Dios Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Y cuán profundo es su amor Es mi deseo Que experimenten El amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande Para comprenderlo todo Entonces serán completos Con toda la plenitud De la vida Y el poder Que proviene de Dios Y sobre esto Quiero que oremos En esta tarde Acompáñame Espíritu Santo Esta es mi oración Señor Que tú nos fortalezcas En este tiempo Que tú nos fortalezcas Dios Que seas tú Dios Quien habite En nuestros corazones Dios Que podamos poner Toda nuestra confianza En ti Dios Padre Que podamos echar Raíces profundas En tu amor Señor Ayúdanos A mantenernos Firmes y fuertes Señor En este tiempo En cada temporada Señor En cada etapa De nuestras vidas Dios Recordar que tú eres Dios Que tú estás en tu trono Y que tú eres bueno Dios Que podamos comprender Dios Tu amor El amor Dios Que no podemos Siquiera explicarnos Señor O alcanzar a entender Señor Que podamos experimentar Ese amor como nunca antes Dios Y que podamos ser Completos Dios En plenitud De la vida Y el poder de Dios Señor Reina en nuestros corazones Ayúdanos Dios Somos tus hijos Somos tu pueblo Dios Y que podamos estar Firmes Dios En ti En el nombre de Jesús Amén Yo quiero leerte un versículo Se siente mucho el temor Ahorita con las personas Que hablo La gente está preocupada Y quiero leerte un versículo Que está en Isaías 42 10 Dice Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré Te sostendré Con mi fiesta victoriosa Sabes La Biblia nos habla 365 veces Que no debemos de temer Una por cada día del año Entonces porque no me acompañas Vamos a orar Que Dios quite todo temor Que nos quite todo Todo lo que nos está frenando De vivir Y de buscarlo a Él Con todo lo que tenemos ¿Sale? Señor te damos gracias Padre Santo Porque eres un Dios bueno Y porque De antemano Señor Nos aseguraste Dios Que no debemos temer Porque tú estás con nosotros Eres tú Señor Que nos guarda Eres tú quien nos guía Eres tú Señor Que nos está llevando Dios En el caminar diario De nuestra vida Padre Santo Queremos rendirte En nuestra vida Queremos rendirte Cada cosa que hacemos Y pedimos que quites Todo temor Señor Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Vamos Sigamos orando Con la confianza Y certeza De que Dios Nos escucha Y ahora yo quiero Que empecemos A orar Por nuestros amigos Y familiares Que no conocen A Cristo Y vamos a declarar Lo que dice la escritura En Ezequiel 11 19 Dice Les daré Integridad de corazón Y pondré un espíritu Nuevo dentro de ellos Les quitaré su terco Corazón de piedra Y daré un corazón Tierno y receptivo Para que obedezcan Mis decretos Y ordenanzas Entonces Verdaderamente Serán mi pueblo Y yo seré su Dios Padre en el nombre de Jesús Hoy Dios Tus hijos Nos ponemos de acuerdo Señor Para rogarte Como iglesia Como familia Vino nuevo Señor Que cada uno De nuestros familiares Cada uno De nuestros conocidos Señor Reciban El cumplimiento De esta promesa Vamos Y empieza a pensar En personas Por nombre Comienza a declarar Esta escritura En sus vidas Empieza a pensar En tus vecinos En tus amigos Familiares Y empieza a orar Que en el nombre De Jesús La obra milagrosa De la salvación Comience a ocurrir En sus corazones Padre pedimos Dios Que corazones De piedra Sean hechos En carne Señor Que toda terquedad Sea arrancada Señor De nuestros amigos Y familiares Jesús Hoy pedimos Dios Por el poder De tu Espíritu Santo Señor Quebranta corazones Que se han alejado Quebranta los corazones Señor De aquellos Que alguna vez Escucharon Señor Pero no hicieron caso A tus palabras Dios Hoy rogamos Y pedimos Por una cosecha Sobre abundante De salvación Señor En vino nuevo En nuestras familias Señor En San Antonio Chihuahua Y cada uno De los campus Señor Que podamos ver Como tu mano Poderosa Señor Alcanza Al pródigo Dios Pedimos Señor Que en estas próximas semanas Estos próximos días Empecemos a escuchar Señor Como el pródigo Empieza a volver a casa Señor Tú eres un padre Con brazos abiertos Y estás dispuesto A recibir A tus hijos Señor Y hoy pedimos En el nombre De Jesús Que pongas Señor En nuestros amigos Y familiares Que aún no te conocen Ese corazón Que te sabe amar a ti Señor Dales un corazón Señor Dispuesto a obedecerte Un corazón sensible Señor Para escuchar tu voz Y pedimos Señor De manera especial Que nos uses A cada uno De nosotros Empieza a decirle Ahí donde está Señor Úsame Usa mi vida Señor Usa Señor Mis palabras Usa mi testimonio Señor Usa mi manera De vivir Y mi ejemplo Dios Para que otros Te conozcan a ti Señor Padre Y pedimos Como iglesia Que nos uses Para hacer luz En nuestra ciudad Dice la escritura Que nos has puesto Como luz A las naciones A fin de que Llevemos tu salvación A los confines De la tierra Y hoy creemos Dios Con fe Que tú estás Alcanzando A nuestra familia Y estás alcanzando A nuestros amigos Papá A su obra Oh rey soberano Y rogamos Dios Que sus corazones Se encuentren contigo Y en tinieblas Mi esperanza Eres tú Oh corazón Corazón Renueva Grande eres Dios Vida das Vida das Y amor Tu luz brilla En tinieblas Mi esperanza Eres tú Eres tú Oh corazón Renueva Grande eres Dios Tú eres Dios Eres Rey Te adoramos a ti Solo a ti Tú eres Dios Eres Rey Te adoramos a ti Para siempre Para siempre Oh 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 Vida das Y amor Tu luz Brilla En tinieblas Mi esperanza Eres tú Todo corazón Renueva Grande eres Dios Oh cuán grande Grande eres Dios Tú eres Dios Eres Rey Te adoramos a ti Solo a ti Solo a ti Tú eres Dios Eres Rey Te adoramos a ti Para siempre Vamos proclamando su grandeza y su nombre Oh Jesús Toda la tierra clamará Aún los huesos cantarán Grande eres Dios Toda la tierra clamará Toda la tierra clamará Toda la tierra clamará Aún los huesos cantarán Grande eres Dios Toda la tierra clamará Aún los huesos cantarán Grande eres Dios Tú eres Dios, eres Rey Te adoramos a Ti, solo a Ti Tú eres Dios, eres Rey Te adoramos a Ti, solo a Ti Tú eres Dios, eres Rey Te adoramos a Ti, solo a Ti Tú eres Dios, eres Rey Te adoramos a Ti Para siempre Señor te pido en esta hora y pongo en Tus manos a cada negocio, cada trabajo de las personas que Señor en esta hora han tenido problemas Yo te pido que Señor tú les des sabiduría a cada hombre de negocios Señor que tú les des guardes, que tú les protejas, que Señor abras puertas para que su negocio siga adelante y pueda bendecir a tantas familias Te pido por los trabajos, por las empresas Señor que emplean a tanta gente Te pido Señor que los dueños, que los administradores Señor te pido protección sobre ellos Señor que al terminar todo esto que ya está pasando Señor los trabajos se vuelvan a activar Y podamos sentir otra vez bendiciones en cada uno de los negocios, sea pequeño, sea grande Señor que sean bendecidos Y Señor te pido también por protección en Ciudad Juárez La violencia ha continuado, yo te pido Señor levantes muros de protección sobre las familias Señor Y te pido Padre que pares esta violencia Señor te pedimos por las autoridades Padre Para que tú les des también sabiduría y protección a los policías Señor para que puedan guardar el orden en la ciudad Lo pongo en Tus manos, pongo en Tus manos el paso y Ciudad Juárez Y te pido protección por cada familia, por cada negocio, por cada, sea grande, sea pequeño Señor que tu mano sea sobre él Yo declaro esta palabra, que tus velas por todos los que le temen Y que tu amor y que los que confiamos en ti, tú estarás atento a todos los negocios en el nombre de Jesús Asimismo queremos pedir por la protección de nuestras familias y tu palabra dice Que encomendemos nuestros afanes a ti, nuestro camino, que tú estarás con nosotros Señor delante de ti venimos Señor sabiendo que tú eres Señor el que nos guarda Que podemos acercarnos a ti confiadamente viniendo al refugio que eres tú Señor tú dices también en tu palabra que tú guardarás a todos los que te aman A todos los que confían en ti Señor y tú has dicho también que tú nos librarás Señor todo el que se acerque a ti Tú nos protegerás porque tu nombre es enartecido Señor y porque nosotros te invocamos Y confiamos en que tú Señor vas a estar alrededor de nosotros Que tú eres un escudo Señor, que tú nos velas por nosotros Y que tú también eres un refugio al cual nosotros podemos acudir en medio de temor, de falta de protección Señor Tú estarás con nosotros y tu camino es perfecto Por eso nosotros que debemos de creer en tu palabra, en lo que tú dices Señor Y porque tú sigues siendo nuestro esquivo y nuestra fortaleza Todos los que se refugian en ti Señor tú eres fiel Y tú nos fortalecerás Señor y tú nos protegerás de todo el maligno Por eso no tenemos que tener desconfianza Sino poner nuestros ojos en ti, que tú eres nuestro protector Declaramos el versículo El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Dios los bendiga Hola, esta tarde quiero leerte en Salmos 37, 4 Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón Entrega al Señor todo lo que haces Confía en Él y Él te ayudará Y en el versículo 7 dice Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia a que Él actúe Y en esta tarde yo quiero pedirte que pongas toda tu confianza en Dios Que no permitas que vengan pensamientos negativos a tu mente De que el Señor no va a actuar en la necesidad que tú tienes en este momento No importa cuál sea, solo deleítate en el Señor Así que quiero que levantes tus manos en esta tarde Y que le pidas al Señor Ahí dile Señor, yo te pido en esta tarde Señor Que mi confianza Señor, esté depositada en ti Señor Que mi confianza Señor, nunca se aleje Señor de tu presencia Padre Que cuando yo pueda Señor, venir ante tu presencia Señor Y postrarme delante de ti Señor Saber Padre que tú Padre escucharás mi oración Señor Así que nos deleitamos en ti, nos gozamos en ti Señor Y sabemos Padre que tú Señor tienes la respuesta a cada una de nuestras peticiones Señor Te damos toda la gloria y te damos toda la honra Señor En el nombre de Jesús Padre Y así mismo, algo que Dios me ha estado hablando a mi corazón Dios al mundo entero puso pausa al mundo Que significa que nosotros, tú y yo Tú y yo tenemos que provocar nuestras oraciones Tenemos que salir de esta temporada diferente Eso significa que lo que has estado haciendo Tiene que cambiar totalmente Tú tienes que ser transformado totalmente Eso ahí donde estás, levántate Si ahí estabas sentado, levántate Incomódate Porque Dios te quiere llevar a un siguiente nivel Y solamente tú abriendo tu boca Y proclamando el nombre de Jesús Vas a ser diferente Señor Jesús El día de hoy has tomado pausa el mundo entero Pero el día de hoy queremos levantarnos Y estar seguros, oh Dios Que de este temporada nos salimos De como entramos, oh Dios Salimos más entregados Más fuertes Más, oh Dios Entregados a ti Si el espíritu de temor Ha venido a mi corazón A mi familia Perdóname, oh Dios Perdóname porque yo soy el pastor De mi hogar Y lo permití, oh Dios Pero el día de hoy lo reprendemos En el nombre de Jesús Que mis hijos nos estarán Atados al temor Que mi esposa nos estará atada al temor Porque mi hogar, oh Dios Es tuyo Y porque es tuyo Yo voy a hacer algo diferente Y pararme en la flecha, oh Dios Señor comienza a mover Durante mi hogar Durante estos días Que tu espíritu santo Comienza a venir A desarrollar Diferentes pensamientos Diferentes sentimientos de mi corazón Ven y sacúdame, oh Dios Yo ya no quiero ser igual Yo ya no quiero ser un cristiano Superficialmente, oh Dios Yo quiero ser un cristiano Profundamente en ti, oh Dios Doy gracias Señor Porque tú eres bueno Tú eres hermoso, oh Dios En el nombre de Jesús Amén Te invitamos a que adores Desde tu hogar Vamos cantando Aleluya Hoy canto Aleluya Mi arma es una canción Hoy canto Aleluya Pues el cielo ya venció Y cantaré Aun en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza sonará De las cenizas Esperanza nacerá La muerte ha vencido El revivo está Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, en presencia de la ofrecidad Canta aleluya, sobre la credulidad Canta aleluya, mi alma es una canción Canta aleluya, pues el cielo ya venció Canta aleluya, en presencia de la ofrecidad Canta aleluya, sobre la credulidad Canta aleluya, mi alma es una canción Canta aleluya, pues el cielo ya venció Canta aleluya, y cantaré Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte, mi alabanza sonará De las cenizas, esperanza nacerá La muerte ha vencido, el reino está Hoy canto aleluya, y cantaré Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte, mi alabanza sonará De las cenizas, esperanza nacerá De las cenizas, esperanza nacerá La muerte ha vencido, el reino está Hoy canto aleluya, y cantaré 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 Hoy canto aleluya Y para ver la obra de Dios En nuestra familia y en nuestra vida Te quiero animar, conéctate con nosotros El domingo, estés online En video.com, en Facebook O en Google, invita a tus amigos Estamos escuchando testimonios Increíbles de personas Que no tienen parte de la iglesia Pero han conectado con nosotros Por esos medios, y ahora Han conocido a Cristo Jesús Queremos animarte, nos vemos online O si estás en El Paso Nos vemos en cada uno de nuestros Campus, en El Paso En East, en West, y en Northeast Con todas las precauciones Todas las medidas, para poder Atenderte a ti, tu familia Para más información de Debo de ir, no debo de ir Visita igual, winnow.com Podrás inscribirte para el servicio Y nos vemos ahí Este domingo, sea online O igual sea en persona Que Dios me los bendiga Tenga una increíble, increíble semana Hasta luego familia, les amamos Música 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 Música